La familia Cabezas va a seguir mostrando los rostros de los asesinos. Vamos adelante, y a José Luis hay que recordarlo así, porque José Luis era un tipo que amaba la vida. ¡Cabezas presente! ¡Cabezas presente! ¡Cabezas presente! Con un festival celebrado en la localidad balnearia de Mar de Ajó, se realizó un homenaje al reportero gráfico José Luis Cabezas, al cumplirse 15 años de su asesinato. Además de los discursos recordatorios, el acto contó con números musicales y bailes. En diálogo con Telam, Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo, contó los motivos por los cuales el encuentro no se llevó a cabo en Pinamar, lugar donde se produjo el crimen. Este año decidimos recordar a José Luis, recordar su memoria y hacer justicia al Mar de Ajó, porque en Mar de Ajó hay una radio, que es la FM+, la 88.7, que tiene su estudio, lleva el nombre de José Luis Cabezas, porque, bueno, Mar de Ajó... Hay gente amiga, porque Mar de Ajó es grande y abarca muchas cosas para nosotros como familia. Y en Pinamar no lo decidimos hacer porque fuimos maltratados en Pinamar. Les molesta cuando vamos, no quiere decir que no vayamos nuevamente, vamos a ir. Este año se decidió hacer un festival con música y me parece que lo ideal era hacerlo acá en Mar de Ajó, por el lugar, por la gente. Y a Pinamar vamos a seguir yendo. Pero los maltratos no nos gustan y este año los chicos pidieron algo diferente, entonces decidimos hacerlo acá en Mar de Ajó. Los chicos son Juan, Agustín, Acánde, que son los hijos de José Luis, y pidieron que hagamos algo distinto para recordar al padre. Y hicimos esta movida cultural, porque es una movida cultural. Están los artistas pintando cuadros para adornar a los colegios, va a haber bandas musicales que de hecho hay, y hay mucha gente escuchando esto, se enganchan mucho, y sobre todo la juventud. Y eso es lo importante, que nosotros queremos que la juventud sepa quién fue Cabezas y qué pasó. Y que esos spots que tan gentilmente hizo Telan, que por favor, digo, ellos tienen que reconocer quiénes son, que son los asesinos de José Luis Cabezas. Entonces esto, que la juventud venga hacia este recital, hacia esta movida cultural, es fabuloso. Y que sepan que esos spots, esas imágenes, son de personas que en un momento le dijeron que tenían una condena, una perpetua, una cadena perpetua. Y después nada, no cumplieron nada y están en libertad por decisión judicial. Por su parte, el vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, también recordó a Cabezas durante una reunión de militantes que se realizó en la ciudad de Mar del Plata. La sociedad argentina creció, se fortaleció, después de ese hecho lamentable, y nunca más podemos tener un caso como el de Cabezas. A veces tiene que haber héroes patriotas como nuestro fotógrafo, que lamentablemente dejaron la vida por un formato de construcción de poder que ya la sociedad argentina repudia definitivamente. No más complicidad de policías con ladrones en la costa y no más complicidad de la política... No más complicidad de policías con ladrones en la ciudad de Mar del Plata.